Sí, bueno, efectivamente esta ley está dentro del marco de las profundas reformas al sistema de justicia que hemos encargado desde el gobierno del licenciado Cornejo y precisamente lo importante de esta ley, como bien decías, yo creo que es histórico porque es un cambio de paradigma en el sistema de juzgamiento de las causas que ya no la va a determinar un juez sino la que va a ser el pueblo, la gente, el ciudadano es quien va a decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una persona que esté acusada de un delito grave como en el caso de esta ley, que ya es ley, de los homicidios agravados. Son todos aquellos homicidios que tienen la mayor pena en el ámbito del código penal que es la pena de prisión perpetua. ¿Qué eran los jurados? En principio, bueno, se va a hacer un gran listado de jurados. Recordemos que ser jurado no es que alguien se vaya a inscribir, es una carga pública que va a ser determinada por las autoridades, quien tiene que participar en un jurado o no y no va a poder excusarse salvo causales de excusación. ¿Quién van a ser elegidos, perdón? Ese jurado se va a elegir en principio por la autoridad electoral, a través del padrón electoral, quienes estén en condiciones, recordemos que hay inhabilidades o incompatibilidades. Luego se hace un sorteo de 48 ciudadanos de todo ese gran universo, de ese sorteo de 48 se va a hacer la audiencia de selección de jurados, en donde, bueno, se van a establecer las excusaciones, recusaciones, y también cada una de las partes tiene la posibilidad de excusar sin causa, hasta cuatro, y luego de lo que quede, se hará un nuevo sorteo, en donde quedarán 12, que van a ser los titulares, y cuatro suplentes. Ellos van a estar durante todo el juicio, durante todo el proceso, y van a decidir, al final, luego de los alegatos, a través de lo que se llama un momento que va a tener el jurado, que es de deliberación sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado. Y luego es el juez quien va a aplicar la pena, que en este caso, a vida cuenta que se trata de homicidios agravados, en el caso de ser culpable, será la pena de prisión perpetua. ¿Cuál es la intención de esta ley? Porque, por lo que decimos, una de ellas es incluir a la ciudadanía, también acortar los plazos de la justicia. En general, la intención son dos aspectos fundamentales, que uno es la posibilidad que tiene todo ciudadano de ser juzgado por sus pares, y la posibilidad de darle al ciudadano de que participe en el sistema de administración de justicia. Esto es muy importante, no solamente porque es interesante, sino que además está previsto en nuestra Constitución Nacional. Y es llevar la República a un poder del Estado, en el cual, por su naturaleza, recordemos que los únicos miembros de los tres poderes que no son elegidos por el voto popular, es el Poder Judicial. De modo tal que ahí le da participación, en ese sentido de la Constitución, que es representativa y republicana. O sea, el jurado representa al pueblo en este juicio, y hacemos ingresar a la República dentro del ámbito del Poder Judicial. Esto es muy importante porque acerca al ciudadano a la justicia. Hace un tiempo atrás se hizo una prueba piloto, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? ¿Participaron los ciudadanos? Participaron los ciudadanos. La verdad es que la ciudadanía está muy interesada de participar. Nosotros en el ámbito del gobierno y del ámbito de mi subsecretaría recibimos llamados de la gente, ¿dónde nos inscribimos? No, no se tienen que inscribir. Van a ser llamados. Probablemente, había cuenta de la cantidad de delitos que hay a ser juzgados y la cantidad de ciudadanos. Le toca al ciudadano una vez en la vida ser jurado. Va a ser una experiencia fundamental. Y además, ante el entendimiento de que el ciudadano está absolutamente preparado para intervenir en este tipo de procesos. El ciudadano puede elegir a las autoridades, puede votar por un presidente, por legisladores, puede casarse, puede ir a la guerra. Y también está preparado para decidir sobre si un hecho existió o no existió y si ese hecho puede ser atribuible al sujeto a quien se los está acusando. Va a ser parte de la justicia, digamos. Por supuesto. El ciudadano es parte de la justicia. Estamos muy contentos. Es un hecho histórico para la provincia de Mendoza el día de hoy. Es la implementación del juicio por jurados. Y, bueno, recordemos que los mismos van a ser... La ley va a ser aplicada a partir del 1 de enero del año 2019. Pero para delitos que no... O sea, homicidios agravados que no hayan sido elevados a juicio antes de esa fecha. De modo tal que pueden ser homicidios agravados que ya hayan ocurrido hoy. Pero si no han sido elevados a juicio antes del 1 de enero del año 2019, van a ser juzgados quienes estén acusados de ese delito por este sistema. Por último, Agostino, ¿hay alguna otra provincia donde se aplique esta ley o similar? Las únicas dos provincias que están aplicando esta ley en la República Argentina son Buenos Aires y Neuquén. Córdoba también lo aplica, pero no es un sistema de juicios por jurados como entendemos nosotros y hemos aplicado, que es el anglosajón, con 12 jurados populares. El sistema de Córdoba se llama Escabinado, que integra al jurado con jueces técnicos. De modo tal que sería un mix. Esta sería la tercera provincia que aplica el sistema de juicios por jurados en la República Argentina, recordemos que está dentro del marco de las grandes reformas al sistema de justicia que hemos encarado desde el gobierno de la provincia.